Continuamos con más de estos finales felices que realmente no esperábamos y vamos con esta niña, señores, que cayó de un sexto piso en Bogotá, Colombia. Milagrosamente, solo sufrió algunos rasguños. Este video de una cámara de seguridad captó ese momento en que la pequeña cae al vacío. Según testigos, la menor aterrizó sobre un arbusto, se levantó y caminó como sin nada. Sucedió cuando sus padres salieron por un instante a pasear al perro y cuando ella aparentemente se acerca a la ventana para mirarlos, pobrecita perdió el equilibrio y cayó. Muchos están diciendo que fue su ángel guardián quien la salvó.